Coim suma 13 contagios en 24 horas. En los últimos 7 días se han confirmado 31 infectados y 92 en dos semanas. El número de fallecidos es de 31. La tasa de incidencia sube a 393,6. A Laurín de la Torre la última semana registra 83 positivos y 258 en las dos anteriores. El número de muertes es de 46, con dos fallecimientos más que el pasado viernes. La incidencia está aquí en 616,2. En A Laurín el Grande ha habido 25 contagios en 7 días y 87 en dos semanas. Los fallecidos son 26, con una muerte más en los últimos días. La tasa marca 333,4. A Lora detecta 25 infectados en la última semana y 58 en la quincena. Su incidencia está en 434,9 casos por 100.000 habitantes. El número de fallecimientos se mantiene en 23. En Cártama se han detectado 38 contagios en estos últimos siete días, sumando 115 en los 14 días previos. La tasa sube a 419,2 casos. Los fallecidos son 21, con un deceso más en una semana. En Pizarra se han registrado 15 positivos en la última semana y 33 en 15 días, con una incidencia de 344,8 casos y cinco fallecimientos. Guaro cuenta con tres casos en una semana y ocho en dos, con una incidencia de 343,9 y cuyos decesos continúan siendo 22. Monda, sin infectados, en una semana y solo tres en dos, registra una tasa de 108,6. Las muertes son cuatro. En el Distrito Sanitario del Guadalhorce se suman 68 casos desde ayer. Los detectados en una semana son 229 y 680 en la quincena. Los fallecimientos son 196. Han muerto en esta semana cinco personas por COVID. La incidencia del virus por 100.000 habitantes sube a 425,8.